Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es una nueva entrega de Cultura Solidaria y este es el turno de las narraciones. Ahora, puntualmente, para que en el living de tu casa tengas narraciones muy lindas que nos van a hacer hoy las narradoras comunitarias. Este grupo independiente que anda por ahí haciendo sus narraciones sin fines de lucro y que tienen que ver con la libertad. Hoy, puntualmente, narraciones para jóvenes, para niños, para adultos mayores, de la mano de Estrella Murán. Hoy, puntualmente, con Estrella en un grupo. ¿Cómo estás? Muchísimo gusto, mucho gusto. Esto fue realmente una experiencia hermosa, aunque nosotros narramos mirando los ojos de las personas a las que vamos. Así que nos costó un poco, a mí personalmente, mirar la cámara, pero ese es el producto de la imaginación. Porque nosotros, con nuestra narración, tratamos de crear en el otro la imagen mental de lo que estamos diciendo a través de la voz. ¿Qué trabajo es ese? Porque uno se aprende el texto y después lo tiene que decir como cada persona. Claro. Bueno, yo personalmente tengo una técnica, ¿no es cierto? Primero yo sobrevuelo el texto como si fuera un águila y después me meto dentro del texto como si fuera un pez. Para saber qué es lo que sienten, qué es lo que piensan, qué es lo que dicen cada uno de los personajes. Y tratamos, a través de la voz, de que la otra persona o quienes nos estén escuchando puedan tener el tiempo de grabarse mentalmente lo que yo te estoy diciendo. Suponete que yo te digo, conocí el mar, verde, cerquita, azul, a lo lejos. Vos tenés que imaginarte mentalmente lo que yo te estoy diciendo. Y realmente esa es la diferencia entre la narración escénica, donde prácticamente se aproxima tanto al teatro, a pesar de que no hay una cuarta pared, ¿no es cierto? Ustedes hacen más no escénico, comunitario o de las dos. Comunitario, es decir, como fue desde siempre, desde nuestros ancestros. Ponerse en una rueda con un fuego imaginario y empezar a contar. Empezar a contar las vivencias, los sentimientos, qué es lo que le pasa a la gente. Y al último vos terminás en esa comunión entre la mirada, los sentimientos de todos los otros, que es realmente maravilloso. Vamos a centros comunitarios, vamos a, suponete, narrar en un grupo donde no videntes. Tenemos a través de la voz que reflejarle qué es lo que estamos relatando. Y las edades también influyen, ¿no? Y las edades, ¿no es cierto? Por eso cada uno tiene un área específica. Bueno, a mí me gusta apelar a los sentimientos y me gusta hacer llorar. Es decir, porque uno cuando es viejo te vas recordando, una cosa te trae un recuerdo. Y bueno, cada una tiene su talento, no sé, su habilidad para contar. ¿Por qué? Nombra, ¿con quién estás trabajando? A ver. Su habilidad, por ejemplo, en el caso de Ana Fernández, que aparte de narradora es titiritera, ella con los títeres te está contando la vida. Y en el caso de Deli, que es profesora de lengua, te está narrando la historia, la historia del mundo, a través de eso, porque ellos hacen teatro también, ¿no es cierto? Entonces, es maravilloso eso. Y a vos, desde las ciencias políticas, ¿qué te trajo a esta parte? Yo después quedé viuda y era presidenta en la biblioteca Mariano Moreno, y me dijeron, mira hay un grupo de narración, entonces empecé a narrar, cosa que yo siempre hacía como la de dos palabras. Pero en lugar de hablar de mí, a mí me gustaría hablar de qué es el grupo. Este grupo, suponete que haya un evento donde nos llaman, entonces todos los narradores comunitarios vamos a ese lugar sin fines de lucro, por el solo hecho de transmitir lo que nosotros sentimos. De mantener la tradición de la narración oral, ¿no es cierto? Que no es poco hoy. Respetando al otro, ¿no es cierto? Porque eso es decir, pero al mismo tiempo teniendo la libertad de poder decir lo que está bien o lo que está mal, siguiendo, ¿no es cierto? Nuestro propio albedrío moral. Es decir, la libertad que cada uno tiene de decir, esto está bien o esto está mal. Queremos disfrutarlas, así que me gustaría que me cuentes, que nos cuentes en Cultura Solidaria, ¿qué vamos a ver? Porque son tres tipos de narraciones bien distintas y una en conjunto. Cuando nosotros hicimos el proyecto dijimos, vamos a hacer para toda la familia, porque imaginamos que en esa rueda van a estar dos abuelos, que a veces nos toca estar solos, con los nietos y con los jóvenes. Entonces, bueno, yo empiezo como abuela, Deli para los jóvenes, y Ana termina con un cuento para los niños. Es decir, porque nosotros imaginamos que el público que va a estar escuchando son de toda la familia. Y hablan de la libertad, una cosa muy especial en el día de hoy, en medio de la pandemia, ¿no? Por eso, porque uno no debe sentirse preso con esto. Al contrario, yo me siento... No te imaginás que te aprendí a hacer tallarines. Y los demás, bueno, han aprendido también, cada uno aprendió algo, a descubrir cosas que no sabíamos que teníamos. Yo creo que este aislamiento sirvió para sacar lo mejor y a veces lo peor de cada uno de nosotros. Y ahí está, ¿no es cierto?, el objetivo de como narradores, que podamos despertar en los demás el deseo de leer. Porque leer nos hace libres, nos hace libres. Nadie te puede engañar cuando vos aprendés a leer. Y yo me conocí los mares del mundo. Yo me los conocí, pero a través de los libros. A través de los libros. Entonces, es decir, tanto a los jóvenes como a los niños. No hay nada mejor que ese mundo a través de la lectura. Aprendemos en esta propuesta de la mano de las narradoras comunitarias. Estrella Nené, muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Muchas gracias. Esto es Cultura Solidaria y seguimos así. Ustedes saben que con esta cuarentena yo me voy a tomar Patio al Sol. Todos los mediodías. Y mientras estoy ahí pensando en mi mundo interior, vienen dos amigos. Tengo dos amigos. Una parejita de horneros que caminan por ahí, que comen las migas que yo les doy. Y mientras estaba hablando a solas conmigo misma, me acordé de un cuento. Y te lo voy a contar. Lo andino fue tomado preso porque estaba en contra del gobierno. Y todas las tardes los sacaban a tomar sol. Al principio él llevaba un libro, se acostaba a panza arriba, pero no leía ese libro. Sino que empezó a imaginar que en ese paredón enorme de piedra rodeado de hombres armados, había un jardín. Un hermoso jardín con flores de todos los colores. Había pensamientos, rosas, alegrías del hogar, de todos colores. Y creyó imaginar que en ese frío piso donde estaba acostado, había un pasto verde, un césped fresquito. Y pudo imaginar también que los árboles que estaban reflejaban su sombra a sus propios pies. Y su imaginación fue mucho, pero mucho, pero mucho más allá. Allá del otro lado del muro, ahora florido. Había árboles y quiso escuchar el canto de esos pájaros, con ese canto tan pájaro que él todavía no podía traducir. Cuando abrió los ojos, cerca de él había un pajarito, un pajarito real. Él entonces dijo que al día siguiente iba a llevar una amiga de pan. Y al día siguiente hizo eso, no llevó el libro. Total, ya tenía el jardín, tenía las flores, tenía el césped. Se puso una amiga de pan en la boca. Y al principio empezó a sentir el sabor del pan. Pero luego empezó a ver el trigal, ese rubio trigal batido por el viento. Y escuchó, escuchó detrás de ese trigal el mensaje del arroyo. Ese mensaje que el arroyo daba a las piedras, contándole todo lo que había visto a través de la llanura. Y pensó que él podía mojarse los pies en ese arroyo. Y se mojó los pies y se lavó la cara. Y entonces sí, pudo volver a ver a ese pájaro amigo. Extendió su mano, puso una amiga de pan en esa mano. Y el pájaro llegó y comió. El corazón de lo andino batía tremendamente en su pecho. Y seguramente el del pajarito también. Todos los otros presos estaban observando. Y empezaron a decir que lo andino amaestraba pájaros. Y pasaron los días. Y lo andino después puso una amiga de pan cerca de su zapato. Y el pajarito llegó y tomó esa amiga de pan. Nada más hermoso que ese momento. A lo andino preso, libre, libre, imaginando todo lo que estaba viendo. Al día siguiente hizo algo más cercano. Puso una amiga de pan en su boca. Y el pájaro voló. Voló hasta la boca de lo andino. Y tomó la amiga de pan del beso del hombre preso. Y eso fue suficiente para que lo andino recordara que podía estar preso por algo que no había cometido. Total, él tenía el césped, la sombra, el jardín, las flores y su amigo. Pasado, pasados los días, cuando llegó el invierno, lo andino salió. Y el pájaro, el pájaro ya no estaba. Entonces su corazón se estrujó. Se estrujó de tal manera pensando que habrá pasado, lo habrán matado. Y después, como él imaginaba todo en esa libertad, estando preso, dijo, no, se fue allá del otro lado con los otros pájaros y seguramente buscó pareja para procrear. Y así este lo andino, periodista, por haber dicho la verdad, fue libre, libre de poder soñar y de poder crear el mundo a través de sus propios pensamientos. Creando un mundo donde la libertad es lo inherente al hombre, aún estando preso. Hace muchos, muchos años, en un país de la vieja Persia, vivía un joven zapatero muy, muy pobre, pobrísimo. Pero no se dedicaba ni a hacer zapatos ni a hacer babuchas. Se la pasaba pensando y pensando y pensando. Y el padre ya estaba preocupado y también un poco resignado. Y le preguntaba a su hijo, ¿qué hacía en todo ese tiempo en el que no ayudaba a hacer ni zapatos ni babuchas? Y él le decía, pienso, padre, pienso. Pienso en la miseria de todos los esclavos que mueren día a día por ese cruel califa que nos gobierna. Y así pasaba sus días pensando y preocupándose con ese gravísimo problema. Hasta que un día se fue de su casa a la ciudad y llegó a la plaza para vender. Pero ustedes se preguntarán, ¿vender qué? Si no tenía nada para vender. Pero no importa, él estaba contento. Y de tan cansado que estaba de caminar, se acostó en un banco de la plaza y se quedó dormido. Al rato se sobresaltó porque alguien le tocó el hombro. Y medio asustado, con los ojos grandes, vio que había una joven muy bella. Y detrás de un velo le preguntaba, ¿qué vendés? Vendo, vendo, vendo. Vendo imposibles. Imposibles. Imposibles, le dijo esta joven que no se reía. Sí, imposibles. Pero, ¿imposibles como qué? Y bueno, imposibles como aire. Sí, sí, vendo aire. Los ojos de la joven se ilusionaron, se llenaron hasta de lágrimas por tener alguna esperanza. Y le dijo, bueno, entonces yo quiero un kilo de aire. Agarró de sus ropas un cuchillo y cortó el aire y se lo dio a la joven. La joven salió corriendo, corriendo, corriendo hacia el lugar donde estaba su padre encarcelado. En la cárcel, la gran prisión que tenía el califa. Y a través de los ventanucos mínimos, chiquitos, donde no podían respirar los presos, empezó a repartir el aire que le había comprado al joven zapatero. Y hubo tanto movimiento dentro de la cárcel, pero tanto movimiento con ese aire renovado, que los gorros de los soldados empezaron a circular por los pasillos. Y también donde estaba el joven zapatero, se acercó. Se acercó una señora muy deprimida, muy llorosa, con sus cabellos grises. Pero también detrás de esa señora, se acercaron algunos soldados. Y le dijeron, no se puede mendigar acá, así que queda preso. Pero el joven zapatero le dijo, no, 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 no estoy mendigando, no soy un mendigo. Soy un comerciante, soy un vendedor. ¿Y qué vendes? Le dijo con sorna el soldado. Y vendo, 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 luz. 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 Y en ese momento cortó un pedazo de luz y se lo dio la señora de cabellos grises, rostro ensombrecido. Y la señora le dijo, gracias, pero no puedo pagarte, no importa. Con uno solo de tus cabellos grises me bastará buena mujer. Y la mujer se fue corriendo también, como la joven, a donde estaba, en este caso, su marido preso. Y entonces echó luz a través de los ventanucos que había en la alta prisión, donde tenía al califa, todos los prisioneros. Y la luz, la luz hizo que la oscuridad que reinaba allí se convirtiera en luminosidad. Tan grande fue que todos los murciélagos que infestaban la cárcel huyeron. Al poco tiempo, a los pocos minutos, también el zapatero fue visitado por un niño. Pero detrás de ese niño también venían los soldados. Y le dijeron, ¿vos sos el zapatero del otro lado del río? No, 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 dijo el ingenioso zapatero. Yo soy un mercader de este lado de la fuente. Y le dijeron, ¿y qué vendes? Vendo, 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 vendo libertad. Le dijeron a los soldados, estás loco. Y se fueron. Entonces el niño que escuchó la palabra libertad le dijo, yo quiero un poco de libertad. Bueno, entonces le dio una peineta que le había dado la joven y le dio el cabello gris que le había dado la mujer. Y con esos dos elementos el chiquito quedó contento. Y le dijo, ¿cuánto le debía? Le dijo, nada, nada, pero ¿qué tienes en esa caja? Le dijo al niño. Y el niño abrió la caja y mostró que había unos gusanos de seda y un ovillo, un ovillo amarillento. Y entonces le dijo el joven zapatero, bueno, dame ese ovillo amarillento. Y el niño salió corriendo, salió corriendo con la peineta, el peine de la joven y salió corriendo con la hebra de cabello de la mujer anciana y los introdujo en una de las ventanitas de la prisión. Entonces los presos tomaron la peineta de la joven y empezaron a cerruchar todas las rejas de la prisión. Y después con el hilo del cabello de la mujer llorosa pudieron saltar el precipicio del río. Y entonces empezó un tumulto, unos ruidos, unos gritos. Y dijeron, los presos están escapando y es culpa del vendedor de Imposibles. Arréstenlo. Él ha burlado al califa y ha hecho que los prisioneros se liberen. Entonces el joven se dio cuenta y quería escapar, pero no pudo. Los soldados lo apresaron y lo condujeron por un camino sinuoso, oscuro, intransitable, por un laberinto y lo dejaron en una cárcel. En esa cárcel un anciano le preguntó, ¿vos sos nuevo? Sí, sí, recién llego, pero no voy a estar mucho tiempo. Dijo el anciano, todos dicen lo mismo, pero no podrás salir del laberinto. Mira, yo sí que voy a poder salir del laberinto, porque hace un par de horas un niño me dio este ovillo, un ovillo amarillento. Yo até un extremo del ovillo al dintel de la puerta cuando entré y lo fui desarmando hasta llegar acá. Y la última hebra dio origen a esta hermosa mariposa blanca que vos ves acá. Y esta mariposa blanca nos va a dar la libertad. No puede ser, dijo el anciano. No, no puede ser. Es la leyenda, porque dice que hay una leyenda que si uno solo se puede liberar y puede encontrar la salida del laberinto, todos los presos van a ser liberados. ¿Te podemos seguir? Sí, cómo no, síganme. Y entonces él fue ovillando el ovillo amarillento hasta llegar al final. Esa oscuridad se fue debilitando y las paredes que eran oscuras, eran cerradas, fueron abriéndose hacia una luz al fondo. Y los presos dijeron, es la salida, es la salida. Esos presos que tenían presente en sus ojos, en su pensamiento, aquella leyenda como un imposible. Pero ese imposible se transformó en esperanza y esa esperanza liberó a todos. Y en ese mismo momento empezaron los gritos y los truenos porque en ese mismo momento el califa había sido derrocado. Y en ese mismo momento también una mariposa blanca surcaba el cielo como señal de que siempre, pero siempre hay quienes transforman los imposibles en una posible y hermosa realidad. El otro día salí a pasear mi plantita a la vereda, como hago casi todos los días, y cuando estaba en la puerta no la podía abrir. Empujé, empujé y empujé y vi que había una enorme montaña gris. No lo podía creer. Empujé un poco más y pude salir y comprobé que esa enorme montaña gris era nada más ni nada menos que un elefante. Lo miré, lo miré por todos lados. Tenía chupete. Era un elefante bebé. Cuando lo miré un poco más, vi que había un sobre enorme. Y en la portada del sobre decía, Abu, Ana, el sobre era para mí. Así que lo abrí y la carta decía más o menos así. Estimada señora, no se espante porque soy un elefante. ¿Cómo sabía él que yo estaba espantada? ¿Cómo iba a tener un elefante en la puerta de mi casa? Mi antiguo dueño no me puede dar más de comer, así que espera que usted, con su buen corazón, me pueda preparar la sopita de avena. En materia de dibujitos, me gusta Disney. Y para comer, me gusta la sopita de avena. Ay, pensé yo, mi casa es grande, pero no puedo tener un elefante. ¿Cómo voy a tener un elefante? Y ahí el elefantito me miró y cerró un poquito los ojos. No lo podía dejar solito. Así que lo hice pasar y se quedó ahí, en la primera habitación de mi casa. Yo salí corriendo, corriendo y puse el fuego, la olla más grande que tengo para hacer la sopa. Le agregué todas las verduras que tenía. Y cuando volví a verlo, el elefante no estaba. Lo busqué por la casa. Se había ido al patio. Y en el patio me estaba regando las plantitas muy cuidadosamente. Con su patota, aplastaba las hormigas que me estaban comiendo una enredadera. Ay, pensé, qué elefante tan trabajador. Enseguida le dije, ya está, elefantito, la sopa, así que vení. Y él muy delicadamente, para no hacer ruido, se fue a la cocina conmigo. Y ahí empecé a darle la sopa con una cucharita, pero la cucharita era muy chica. Así que agarré una cuchara, una cuchara de esas soperas, pero la cuchara también era chica. Así que agarré un cucharón, un cucharón grandote. Y con eso se tomó toda la sopita de avena. Cuando terminó de comer, me di cuenta que tenía sueño. Así que le dije, ¿quieres dormir? Me dijo. Y ahí lo acosté en el piso. Le puse una almohadita y le empecé a cantar. Arrorro elefante, arrorro mi sol. Le hice mimitos detrás de la oreja. Y el elefante se quedó profundamente dormido. Apuradísima. Me fui, me puse el camisón y me acosté en la cama. Porque si el elefante estaba cansado, yo no daba más. Y también me quedé dormida profundamente. Cuando estaba soñando, escuché. Me levanté sobresaltada. Empecé a mirar para todos lados. Y descubrí que era el elefantito que lloraba. Lloraba desesperadamente. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Te duele la cabeza? Le pregunté. ¿Te duele la patita? ¿Te duele la pancita? Sí, me contestó. Ay, dije yo. ¿Qué hago con un dolor de pancita de elefante? Ya sé. Voy a llamar al veterinario. Así que agarré mi celular. ¿Hola? ¿Hablo con el veterinario? Ay, qué susto que me pegué. Corté enseguida y volví a marcar. Hola, ¿hablo con el veterinario? ¡Miau! ¡Miau! Esto no lo llamo más, me dije. Pero voy a llamar a los bomberos que ellos siempre tienen una solución para algo. No había terminado de marcar que tenía el camión de bomberos con un bombero en la puerta de mi casa. Enseguida le dije, ay, señor bombero, señor bombero, qué suerte que vino. Y él me contestó, ¿a dónde está el fuego? ¿A dónde está la llamita? Que la llamo y no responde. Ay, señor bombero, yo no tengo fuego para ofrecerle, pero a mi mascotita le duele la pancita. Ay, señora, ¿qué sabemos de pancita los bomberos? Ay, los bomberos saben de todo. Así que el bombero ahí se puso orgulloso, se acomodó la chaqueta y me dice, a ver, esa pancita. Y entró ahí a mi casa. Y cuando lo vio a mi elefantito, el bombero se asustó. Ay, se asustó tanto que se me subió a UPA. Pero, señor bombero, ¿cómo se va a subir a UPA mío? Y lo bajé enseguida y le digo, ¿pero qué le pasa? Es un elefantito. ¿Qué tiene de escalofriante? Sí. Bueno, bueno, señora, no en cualquier lado se ve un elefantito, me dijo el bombero. Y empezó a revisarle la pancita. Lo revisó por un costado, por otro. Y ahí dijo tajantemente, para las pancitas de los elefantes, lo mejor es cataplasma de lechuga y acerrim. Ay, yo muy contenta, me fui hasta la heladera y saqué dos plantitas de lechuga que tenía. Se las entregue, pero digo, señor bombero, yo no tengo acerrim. Bueno, bueno, me dijo, no se haga ningún problema que yo tengo acerrucho. Sacó el acerrucho y empezamos entre los dos a acerruchar la mesa de mi cocina. Hicimos una parva altísima de acerrín y con esa le pusimos la pancita al elefantito y después la lechuga, el acerrín, la lechuga, el acerrín. Y lo tapamos con una hermosa sabanita de colores. El elefantito dejó de llorar poco a poco y yo me puse a saberle mates al bombero y habíamos tomado unos 4.000 mates cada uno cuando el elefantito se quedó dormido. Y ahí durmió, durmió, durmió. Entonces lo despedí al bombero y le dije, chao bombero. Y en el fondo esperaba volver a verlo. Cuando la familia de Julia resolvió ir a la playa, Julia estaba feliz y juntó tres frasquitos para traerse recuerdos. En un primer frasquito juntó con sus pequeñas manos un puñadito de arena. De esa arena, de esa playa tan grande que nunca había visto. En el otro frasquito puso un poco de agua de mar, salobre, de color azul o verde. Y en el tercer frasco puso rayos de sol, de ese sol que se pone y larga esos rayitos tan cálidos. La mamá, limpiando los estantes de su pieza, encontró el frasquito con la arena. Y como no sabía el valor que tenía, fue al jardín y tiró la arena. Agarró el otro frasquito, tiró el agua en el lavamanos y guardó el frasco allá en un armario, pensando que estaban vacíos. Después, por el tiempo, allá en el fondo del jardín, se levantó un gigante castillo, que al rato un viento feroz lo arrasó. Y él vio del lavamanos que salía una enorme ola con miles y miles de pequeños pesecitos. Los racitos de sol siguen estando ahí en el estante, esperando que Julia y su familia necesiten un poquito de luz, de esperanza. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.